hacerle un pedido a la comunidad a través de ustedes, los medios de prensa de que cualquier información que nos permita dar con el paradero de Rubén Carlos Aravales Troncoso de 56 años de edad, quien al momento de ausentarse del hogar renacer de Plaza Winkle vestía un pantalón de jean de color azul, zapatillas de color negra, remera rojo con verde y una campera deportiva de egresados de color marrón claro.